Hola amigos a todos, soy KavirinTV y os traigo un vídeo del nuevo coche que me acaba de tocar en el casino Este coche es el Tempesta, ¿vale? Me acaba de tocar ahora mismo Y me encanta el diseño, un diseño azul, negro y las ruedas de oro Y los cristales, pues están guapos también Y nada, vamos a conducirlo un poco La verdad que este coche mola un montón Y os lo recomiendo Que a ver si tenéis suerte, tiráis el casino y os toca A mí me ha tocado, hoy me he despertado, ir al casino y de repente ¡pam! Me toca este coche Es la suerte, ¿vale? Porque muchas veces lo tiro varias veces al día Y bueno, cada día tiro y nunca me toca coches Y hoy me he despertado y me tocó, ¿vale? Así que la suerte está ahí Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Si os gusta este tipo de vídeos podéis darle un like Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos Adiós